El libro más leído de toda la historia, en que ningún régimen totalitario obligó a los ciudadanos a leer, es la Biblia. Digo esto, porque libros como Minecraft de Hitler o el libro rojo de Macedón no cuentan aquí. Pues bien, en este vídeo haremos una revisión del histórico libro sagrado del cristianismo, pero no para analizar ni criticar su contenido, sino para contarte sobre los errores de traducción e interpretación que han llegado desde su escritura hasta nuestros días, y sobre algunas erratas de edición que dieron lugar a textos graciosos o incluso blasfemos. ¿Estás listo? Pues acompáñame hasta el final. Y si te gusta la historia y quieres apoyar este canal, no dudes en darle like a este vídeo, suscribirte y campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO La Biblia, no solamente se escribió hace más de 2000 años, sino que además se usaron idiomas que ya no existen, como el arameo. Por ello, entre las traducciones e interpretaciones que se le han hecho, algún error se ha colado. Por ejemplo, vayamos al Génesis y al cuento de la manzana prohibida. Según el primer libro del Antiguo Testamento, Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, el paraíso. Allí les dijo que podía comer el fruto de todos los árboles menos del llamado árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, llegó la serpiente, encarnación del diablo, y engañó a Eva, quien mordió el fruto prohibido, cometiendo el pecado original. Sin embargo, en ningún sitio dice que el fruto era una manzana. Para entender de dónde viene lo de la manzana, hay que ir a la Vulgata, que es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, de finales del siglo IV, hecho por San Jerónimo de Estridón, por orden del Papa Damaso I. Y es que esta fue la primera Biblia oficial, por así decirlo. Su nombre, Vulgata, se debe a que se escribió en latín vulgar de uso común, y en ella la palabra malum a manzana, aunque también significa mal, que quizás será su traducción más correcta. Desde entonces, al fruto prohibido se le conoció como una manzana. Y esa imagen se llevó al arte y al imaginario de las personas. Y sí, no parece un error demasiado relevante, pero hay más. ¿Recuerdas las palabras de Jesús con el camello y la aguja? En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico pase o entre en el reino de los cielos. Pero allí también hay un error. Si vamos de nuevo a la Vulgata de San Jerónimo, veremos que Cámelos, que en griego es una maroma, que es una soga gruesa, se confundió con Cámelos, que es camello. Y aunque también es difícil que una maroma pase por el ojo de una aguja, tiene bastante más sentido que un animal enorme con jorobas. ¿O no es así? Y ahora, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, dice lo siguiente. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y aquí, sin entrar en las metáforas que puede contener la frase o la intención de quienes le ofrecieron beber vinagre, esta historia quizás sea diferente con otra traducción. Pues después de todo, ¿por qué habría allí un recipiente lleno de vinagre? Pues la solución es simple. No era vinagre, sino posca. La posca era una bebida que se elaboraba mezclando agua y vino picado o avinagrado. Era el vino consumido por los ciudadanos menos pudientes y por las legiones de Roma en sus múltiples campañas de conquista por el mundo. Y aunque sí, quizás no tenía un sabor nada agradable, tenía ventajas sobre el vino, ya que la posca era barata. No se estropeaba porque el vino estaba picado y era la forma más segura de beber agua, pues el vino es un antiséptico y germicida. Por eso, como Jesucristo estaba custodiado en la cruz por soldados romanos, es fácil entender que alguno tenía cerca algo de posca, más que un recipiente lleno de vinagre. Ahora, no siempre son palabras las que muestran errores de traducción en el libro. Por ejemplo, ¿conoces la coma blasfema? No, pues te lo explico. En varias ediciones de la Biblia del rey Jacobo de Inglaterra, una traducción publicada en 1611 y que ha sido referencia para posteriores ediciones, dice que también hubo otros dos malhechores crucificados junto a Jesús. Pues bien, una coma debía separar la palabra malhechores. Es decir, y también hubo otros dos coma malhechores. Y así no decir que Jesús era también un malhechor. O sea, alguien que comete acciones delictivas de forma habitual. En otra edición de 1631, por Robert Baker y Lucas Martin en Londres, hubo un error casi cómico que modificó todo el público objetivo de la Biblia. Ya que en los diez mandamientos se omitió la palabra NO, por lo que dice COMETERÁS ADULTERIO. O sea, no pusieron NO COMETERÁS ADULTERIO. Y ojo, que la multa a los editores fue de 300 libras y no pudieron volver a imprimir nada más. Ah, y hoy en día, aún sobreviven 11 copias de esta edición. En la misma ciudad, más específicamente en una versión de Cambridge, se puede leer en la primera carta a los Corintios lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? Y aquí, de nuevo, comerse un NO es sumamente grave. Y esta vez, la multa fue de unos 3.000 euros. Y en otra edición también inglesa, de 1823, se lee lo siguiente. Se levantaron Rebeca y sus camellos, por culpa de CAMELS. O sea, pusieron la palabra CAMELS, pero en realidad la palabra era DAMSELS, que significa damiselas. Vaya errores, ¿eh? Pues bien, antes, en 1702, también hubo una edición, que en el Salmo 119 decía lo siguiente. Las impresoras me han perseguido sin causa. Esto, porque se usó la palabra PRINTERS en vez de PRINCES o PRÍNCIPES. Y ojo, que también en Oxford, se confundieron con vinagre. En una versión de 1702, se lee la parábola de la vid o viñedo, por la palabra BANJAR, aunque la palabra era realmente VINEJAR. En 1562, una versión publicada en Ginebra del libro de Mateo, predica lo siguiente. Bienaventurados los artesanos del lugar, o placemakers, en vez de peacemakers, que refiere a los pacificadores. Y ojo, que no todo error es viejo. Ya que en 1994, se podía leer en una versión que las mujeres estaban sujetas a sus maridos búho, por la palabra ALL, cuando eran sus propios maridos, es decir, OWN. Y bueno, también sabrás que, según el libro, Jesús hizo varios milagros. En el evangelio de Juan, María y los discípulos asistían a una boda con Jesús en Cana de Galilea. Al parecer, se estaba bebiendo mucho vino y bebía más invitados de la cuenta. Entonces, el hombre de Nazaret ordenó llenar con agua seis tinajas de barro, que al sacarlas, las convirtió en vino del bueno. Pues bien, a finales del siglo I, cuando se escribió este evangelio, ya existía un artilugio que podía hacer eso. Sí, sí, y es que el artista Herón de Alejandría, que era un Leonardo da Vinci de la antigüedad, inventó, entre tantas otras cosas, una jarra mágica. Sí, sí, lo que oyes. Esta estaba dividida en dos mitades horizontalmente, con una pieza central, llena de pequeños orificios junto a la pared, y un orificio mayor en el centro, atravesando por un tubo que va desde el fondo hasta el asa, y un orificio de salida a la altura del pulgar. Y entonces, en una jarra así, se puede echar vino en la jarra, y se llena la mitad inferior, gracias a los orificios. Luego, se puede echar agua, y se tapa el orificio con el dedo, pues la falta de aire, hace que el líquido se quede en la parte superior. Por eso, si se vuelca la jarra sin destapar el orificio, saldrá pura agua. Y bueno, ya allí, podéis tener a un público expectante, esperando que cumplas la promesa de convertir agua en vino para seguir la fiesta. Al destapar el orificio, empezará a salir lo último del agua, ya colorada y con algo de sabor. El truco se remata con una última servida, ahora sí, a puro vino. Entonces, quizás, el milagro de Jesús fue más un gran truco con la jarra. Y esta, puede ser una explicación lógica para los no creyentes, aunque sí, es verdad, resulta mucho más genial, mucho más sexy, tener un Mesías que revive cualquier celebración a partir de agua y un poder divino. ¿O no es así? ¿Y a ti qué te parece? ¿Conoces también algún otro error de traducción? Pues me lo puedes dejar saber en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar segurísimo. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.